...de rock y tenemos que hablar de uno de los festivales más importantes de todo nuestro país. Del Cosquín Rock 2023. No te va a gustar, Ciro Dividido, Cito Paez, Encabeza, La Grisa. Bueno, se dio a conocer entonces esta lista de los artistas que estarán el 18 y 19 de febrero en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Porque vamos a ir, me parece que sí, ¿no? Me copa, me gustaría ir. Yo tengo ganas, pero a partir, son párrafos y párrafos de bandas increíbles que van a estar presentes. Mira, yo creo que ha puesto a unos 15 mejores ahí en el aeródromo de Santa María de Punilla, en Córdoba, saliendo ahí bien rockeros. Me gusta. Mirá un poquito el line-up. No te va a gustar, Ciro Dividido, también la pastilla del abuelo. ¿Qué más, Ciro? Pito Paez, Babasónicos, El Mató, Catriel y Paco Amoroso, Emanuel Viller. ¿Cuántos artistas? Catupe, Cumanchu, con su regreso a los escenarios grandes ahí en festival. Peces raros, el pan de la maliposa, Silvestre, la naranja, jóvenes por doceros. Jóvenes por doceros, las ligas penores. Tremendo, tremendo. Tilo, qué sé yo, tantos ahí que, fíjate, entra a comusica.tv y enterate de toda la line-up que va a estar para febrero. Así es, no te lo podés perder. Impresionante las noticias que tenemos el día de hoy. Tenemos muchas, muchas noticias el día de hoy. Y ¿sabés qué? Muchas sorpresas. Seguimos con sorpresas, seguimos con alegría, seguimos con festejos. ¿No sigues? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer nos decíamos, estábamos a nada. A nada. Hoy llegábamos, decíamos. Me voy a hablar loco. Gracias a ustedes que están ahí del otro lado. ¿De qué estamos hablando? Y claro que sí estamos hablando de eso de que llegamos a los 567.000 en Instagram. Dale, 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 dale. Somos 567.000 seguidores en Instagram. Vamos. Vamos, vamos con ese petejo. Dale en casa que empezamos bien arriba este jueves y dice... Dale, dale, dale. ¡Dale, dale! Gracias, impresionante. ¿Cómo crees esta comunidad? No lo puedo creer, me vuelvo loco. Nos fuimos ayer con unas pares que faltaban para llegar a los 567.000. Me había aburrido el 566, ¿viste? Yo quería pasar el número en par y yo quiero que, ¡pumba! Que ahí nos llegan y que seamos 567.000. Y esto sucedió Muchas gracias a ustedes Sin eso no sería posible Así que gracias Yo sé que hay mucha gente que a esta hora está trabajando Y que no puede vernos Entonces prende la tele a las 19.30 Con la repe Y ahí seguramente también habrá visto No están en 567 Los voy a seguir Y de repente Y hoy también el que madrugó a las 7 de la mañana Me encanta Así que vamos a celebrar Todo el programa por eso Y tenemos consigna Así es, tenemos consigna El día de hoy ¿De qué trata? Nos vamos bailando La consigna del día de hoy habla de artistas De música Estamos hablando de que Coldplay Está reventando estadios de River El segundo de 10 Es una locura la cantidad de gente Que está asistiendo a estos shows Yo no podía creer el otro día Cuando iba caminando por la calle Y terminaba el concierto Los videos que he visto del concierto Explotado Ahí estamos viendo un video en pantalla Ahí tenemos a Chris Martin Vocalista de Coldplay Hablando un poquito Impresionante chicos Me encanta escuchar cuando Ahí lo dice en castellano Escuchá Muy buen español tiene Amamos cantar para ustedes Y también vamos a cantar con ustedes Invitando siempre a la gente a cantar Siempre es como una Es algo increíble lo que sucede a los shows Son el mejor público del mundo Escuchá que está cantando ahí Eso es FIXIUS Eso es YELLOW No Escuchá bien ¿Qué es eso? Sí Chris Martin nuevamente Colpe cantando de música ligera El exitazo de SOW STEREO Con un River repleto Coreando estas letras Escuchá Tremendo Impresionante Tremendo Qué orgullo ¿no? A raíz de esto Vamos con la consigna de este día Dale Así es ¿Qué tenemos para hoy en la consigna del día? Dice Colpe Arrancó sus shows en Buenos Aires Cantando de música ligera El himno del rock nacional Por eso hoy en los 15 mejores Queremos saber Qué otro hit de música Te gustaría que toquen Las bandas internacionales Que nos visitan Te leemos en vivo Así es Correcto Viste bien Muchas bandas internacionales ¿Y cuál te gustaría? Porque Colpe Y se la jugó con la música ligera ¿Cuál sería otro hit nacional Que te gustaría que tu banda de rock favorita Toque en algún lugar acá en Argentina? Está bueno Me gusta la consigna Lo voy a pensar Lo voy a pensar Pero mientras tanto Te vamos alucinando a vos en Arroba Quiero Musica TV Para que nos digas Entonces ¿Cuál es ese hit nacional? Y arrancamos con este ranking